Hola buenas, en este vídeo os voy a hacer la review de Kyoko Sakura que sería el personaje de Platino de la colaboración de Madoka Magica para Disney RPG, que lo que es es un personaje humanoide del símbolo de Lanza, o sea del símbolo de Lanza, perdón, de Lanza, del símbolo de Queen y sus abilities serían las siguientes. Para empezar tiene a todos los aliados, le da ataque y defensa 15%, luego con N1, al enemigo con mayor ataque, si hay un boss es el único, normalmente para boss en lo que va a ser para usar en la raid, al inicio del turno de la Sakura, le quita todos los stats un 25% excepto la vida durante un turno, sería como menos 25% de ataque, de defensa, de resistencia, de ataque mágico. Con N5, si solo hay un enemigo, al inicio del turno hace un 70% más de daño durante un turno, o sea, tiene que haber siempre un enemigo para que tenga este efecto. Con N7, a todos los aliados, si hay dos personajes que sean Lanza y Espada, o sea, que sean, o dos lanzas, dos espadas, o una lanza y una espada, da lo mismo, que sea su fuerte, aumenta el Special Skill, el daño de las habilidades especiales de todo el grupo, un 16%. Luego las skills que tiene, la primera, es un buffo a la party, que tiene una pequeña cura, defensa a 20%, y luego tiene un buffo random, entre 40% de ataque, o AG más 75%, que es lo de acelerar el turno. La segunda, Condenation Spare, sería su AWE barato, que reduce la defensa a un 10%, de elemento Fuego, y con N3, sería su movimiento S+, que va a ser el que vamos a intentar spamear todas las veces, si queremos usarla de DPS principal, que consume 5% de su vida actual, a cambio de tener una probabilidad de crítico del 40%, aumentado, y daño de la skill 5%, aparte de ser el daño de fuego. Luego, aparte de los hechizos que tiene, tiene Mega Armor Break, para meterle break a los bosses de defensa, y tiene los hechizos de fuego. Entonces, este personaje, ¿qué tal es? A ver, destacable del personaje, sería, sobre todo, el de buffo este de 25%, si durase más de un turno, que se pudiese destacar, sería una pasada, ¿vale? Tener un break automático, si durase los turnos, sería una pasada, ¿vale? Estaría rotisio, pero un turno, pues está bien, sin más. Luego, el 70% este, pues, normalmente contra bosses va a ser lo complicado, así que esto lo vamos a tener casi siempre, y el buffo de lanza o espada, lo solemos tener, porque solemos usar, vamos a buscar algún personaje de esos, y lo vamos a meter, ¿vale? En el grupo, no hay gran problema. De las skills, la primera, el buffo random, no está mal, ya que tiene, pues, la cura, la defensa, siempre la va a tener, y luego, pues, ataque 40% o la velocidad de turno, 75, está bien. Si la queremos usar de support, la podemos usar de support spameando esto, está bien, pero hay mejores, ¿vale? Hay muchos mejores. Y luego, el ave, pues, un ave normal, y el... la habilidad de... con la que va a nukear, está bien, va a pegar bastante, y va a tener mucho crítico. Pero aún así, el personaje, como DPS principal, que es su función, ¿vale? La del... el buffo ese que tiene, pues, está bien, pero no... no la vamos a usar de buffer, normalmente. Sería un DPS ese. Entonces, ¿qué pasa con ella? Nos va a servir para raid, sobre todo, ¿vale? Porque estará boosteada. Boosteará mucho más los stats de todo el grupo, pues, simplemente por estar ella, como siempre hacen todas las raids. Tendremos ese 15% de que nos salgan más inoc... la ruleta esa extra de inocentes. Entonces, si la tenemos, tanto para... si es para nosotros, como si es para hacer... por ayudar a una de un amigo, tenemos la mitad, creo que es 7,5. Pero, siendo un DPS ese, ya sabéis que hay DPS que son doble S, que le van a pasar en daño, y DPS que son triple S, que le van a sacar en daño un montón. Claro ejemplo, compidiendo en el elemento fuego, tenemos a Karamity Adel, que ha salido hace no demasiado, y tenemos a Homura, que sería el siguiente banner. Así que, a ver... o sea, si quieres un DPS de fuego, ahora mismo, esperad por Homura, ¿vale? Esperad por Homura, o incluso hay otros más a futuro que son incluso mejores. ¿Vale? No merece la pena este banner, ¿vale? Estando ella sola, no merece la pena como banner. Mejor ahorrar por el banner de final de mes, del día 1 de septiembre, de Homura y Magicalera Arlajal, que es ella, tendré la review para final de mes, antes de que salga. O si no, ya directamente esperar a los banners del mes que viene, que el mes que viene llega el aniversario de dos años de TKRPG, que a nosotros sería el de año y medio, pero los eventos son los de dos años, que es lo que importa. Que tenemos personajes tan brutos como la Future Warrior Planner, la Formal Artina y Formal Valoratores, entre otros, porque hay otros que también son muy buenos. No malgasten las gemas aquí, a no ser que la queráis por quien es, por tenerla y por... Por eso, ¿vale? Por coleccionismo. Como utilidad, no merece la pena tirar por ella, ¿vale? Esto sería mi review de Giyoko Sakura. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like al vídeo. Suscribos al canal, si queréis ver más vídeos de TKRPG. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter y mi Discord. Así que, hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.